La Casa del Señor Hoy el Señor nos recuerda que los bienes materiales no deben ser nuestra prioridad, sino más bien debemos ocuparnos primero por nuestro bien espiritual. Escuchemos. Junto con el pan y el vino que presentamos hoy fruto de nuestro trabajo, ofrezcamos a nuestro Padre el firme propósito de saber distribuir con humildad los dones que Él nos ofrece. Acerquémonos a recibir a Cristo nuestra mayor riqueza en la comunión. Él es quien nos llevará al camino de la paz, la alegría y la salvación. Recordemos que no debemos dejarnos llevar por la avaricia. Unidos como hermanos, vayamos a vivir lo que Jesús nos ha enseñado. Aferrados a los bienes que no pasan.